Día a día un desafío para enfrentar la enfermedad y para decir yo estoy bien y voy a mejorar. Y además esto que decía ella en el posteo es, necesitaba tiempo también para decirlo, necesitaba tiempo. Entonces hay que, pasa por cada uno, por cada persona, cuándo decirlo, cuándo decir tengo leucemia, cuándo decir tengo cáncer de mama, cuándo decirlo, es de cada uno, digamos, de cada persona, ¿no? De cada uno tiene sus tiempos. Por supuesto, por eso aquella crítica también periodística que se le hizo a Jorge, ¿no? Con todo su derecho también de expresarlo. Sí, igual volvemos al mismo punto con el que en su momento se había originado. Más allá de que Jorge considera que es periodismo, no fue el primero. Se sigue apuntando lo mismo cuando no fue el primero. El día antes con nombre también, porque yo pensaba también que Jorge era el que le había puesto el nombre. Pero ¿sabes qué no? El día antes ya se le había puesto nombre a los medios periodísticos. Pero esto es, ¿qué es periodismo? ¿Qué es periodismo? ¿Cuándo tenemos a una persona pública? ¿Qué parte es pública? ¿Y qué parte no? No, y también está la valla que la misma persona pone. Está bien, pero también ahí interviene la persona. Claro. Está el periodista y la persona. Ambas. Me parece que es una cuestión de criterios. Por eso yo no los juzgo. Él es un periodista, no los juzgo. De todas maneras, si el diagnóstico es leucemia, como lo acaba de confirmar Wanda Nara, y tiene esta vertiginosa vida laboral de viajes y demás, es un canto a la vida para muchísimos enfermos que nos están viendo. Sí, totalmente. Digo, si el diagnóstico es grave, como el tema... Yo pensaba otra cosa, ¿no? Yo al revés, yo pensaba qué exigencia tiene. Sí. De mostrarse bien, de no poder atravesar lo que le está pasando, digamos. Pero recordemos que antes, obviamente, del diagnóstico de Wanda, Wanda se sube a los Martín Fierro y dice, conmigo no van a poder, aunque todos intenten, yo siempre voy a poder. Ella es una resiliente y es una mina que es una leona y se nota que va para adelante y tiene esa fuerza. Pero también es importante que ella encuentre ese espacio para mostrarse con toda su vulnerabilidad, más que entendible, atravesando lo que está atravesando, ¿no? Sí, por cierto. Y ella también toma... Justo hablé, estuve hablando en el último tiempo con Kenny sobre este tema. Ella está muy bien, está tranquila, está monitoreada, ella termina esto, se queda un tiempo allá y viene para acá, obviamente, porque tiene proyectos también en Argentina. Y está muy tranquila. Y parte de lo que me contaba Kenny, un poco del proceso, es porque ella también siente que puede empezar a contar porque está tranquila, obviamente, con cómo está transitando la enfermedad y con cómo están sus hijos con este tema. Claro, que debe ser muy importante para ella. Ahora, en nuestro medio todo es espectacularizado. Porque este fragmento que acabamos de ver, con esa música sumamente melodramática y demás, no deja de ser... En el contexto de un reality. No deja de ser, exactamente, una toma de posición, incluso en un juego en el que ella está hoy. Pero tardó bastante en hacerlo, ¿eh? Yo sé que esto es antipático de decir. Tardó bastante en hacerlo. No, por supuesto que sí. Pero, de todos modos, es en lo que ella es pública y entiende... Todo entiende. Todo entiende. Desde hace años, desde hace décadas entiende todo, claro. Está bien, pero es lícito también que ella lo pueda contar. Es lícito, es completamente lícito. Lo que quiero decir es que en este trabajo todo se transforma automáticamente en motivo de show. Es así este trabajo, digo, y sobre todo para figuras o figurones internacionales como son Guandanara y otros tantos. Entonces, bueno, a veces es difícil distinguir efectivamente. Para algunos, ¿no? Otros no. Para algunos sí, para otros no. No, a mí el aspecto que más me interesa es el de sus hijos, por supuesto. Sí, pienso mucho en esos menores de edad. Sí, en todas las familias, claro. Fundamentalmente, pero por supuesto, desde ya. Ahora, luego, creo que la discusión, él lo decía recién, antes hubo otros periodistas, antes de Jorge Lanata, que lo dijeron y demás. Probablemente, muy seguramente es así. No tengo ninguna duda. Y a la vez también el eufemismo. Yo me acuerdo de periodistas que decían, leucemia sin decir leucemia. No, porque los glóbulos blancos están altos. ¿Qué es todo eso? No, no, no. Es estar diciendo lo mismo, entonces. Yo creo que también por eso no hablaba ella. Claro, bueno, por eso. Porque además, mucha gente, mucha gente llegó a dudar de que estaba enferma. Claro, encima. Y encima parte de su familia. No quiero nombrar a nadie en especial. Pero también decían que era un cuento esto. Que era un cuento con lo cual a mí me parecía una barbaridad. Porque sabemos de, digamos, el show que pertenece a Wanda, lo que hizo, el calzoncillo de Maradona, soy virgen, no soy virgen. Chicos, pero jugar con una enfermedad, una mujer o un hombre. No, no, no. Pero acá hay una enfermedad. Pero no es jugar, ¿eh? Acá hay una enfermedad. No, no fue jugar, ¿eh? Te digo así. Me parece que sí. No, no, no. Tampoco pongamos la palabra. No, no. Estoy hablando de la gente que dudaba. Lo que pasa es que la ve tan vital la gente. La gente la ve tan vital, bienvenida, bienvenida que esté así, que esté afrontando el... A ver, otra persona en el mismo estado de Wanda tiene que estar yendo recurrentemente a Fundaleu, allí sobre la calle Uriguru. Sí, pero también está bueno decir esto para todos aquellos que dicen, para, yo estoy igual, tengo la misma enfermedad y no estoy así, bailando en un reality espléndido. Depende de cómo. Eso que estás diciendo es muy importante. Claro, porque... No, porque eso es que la estamos viendo un pedacito y quizás todo lo que se tuvo que preparar ella para estar así bien esos cinco minutos, no, no, no. Ella está atravesando la enfermedad y debe tener... Para mí es un problema más el desarrollo del personaje de Wanda que siempre fue esa minón fuerte que eso, para mí no puede evitar la vulnerabilidad. Está bien, pero ahí la exigencia es lo que ella necesita. A ver, no estoy en la piel, en el cuerpo de Wanda, ¿no? Todo lo que cura en venena. Pero tal vez... ¿Cómo? Que todo lo que cura en venena también. Bueno, pero tal vez ella necesitaba esto, también necesitaba no hablar y también necesitaba... No sabemos si se va a quedar todo el certamen, tal vez es una pequeña participación, no sabemos realmente... Y también no tomar lo que le pasa a Wanda como ejemplo de cómo hay que atravesar algo. Así lo atraviesa a ella, es como a ella le está sirviendo, es como a ella le dé la vida, ¿no? De alguna manera esto de armarse así para la foto, para... Es el personaje público más relevante a Argentina. La empodera. Sin duda, pero yo creo que también esto lo va a hacer repensar cómo quiere de acá en adelante seguir construyéndose mediáticamente. Y no somos nosotros quienes para juzgar, o sea, que ella haga lo que le sea mejor. Si ahora necesita hablar, está buenísimo. Pero bueno, es pública, entonces todo el mundo está expectante de qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, ¿no? Y también el hecho de tener una voz pública a veces nos hace responsables de cómo la usamos. Entonces, claro, todo lo que dice tiene un efecto, obviamente. Venimos de hablar de Sandro y él hablaba del desdoblamiento, ¿no? Era Roberto Sánchez, sin tramuros, claramente salía de su casa, pasaba a ser Sandro. Y lo tenía clarísimo. Y las figuras artísticas de aquel entonces tenían esto muy claro, muchas veces, sobre todo cuando llegaban al nivel de Sandro, por ejemplo. Bueno, las figuras de las últimas décadas promovidas por redes sociales o antes por reality shows o por programas de espectáculos, etcétera, ese desdoblamiento no lo viven. Hay una especie como de, claro, de no límite total entre la vida personal y la vida pública, muy desdibujado ese límite, permanentemente desdibujado. Pero porque lo eligen. No, pero también hay menos lugar para el misterio. Pero, espera, usan eso para el... Hay mucho menos lugar para el misterio. También lo usan para el negocio. La única persona. Hay gente que no. Y es así. Fede Val, que es amigo mío, cuando tuvo cáncer, a raíz del cáncer que tuvo y todo lo mediático que fue, él a partir de eso tomó la decisión de bajar el perfil. Estamos hablando de artistas, Pepe. No, no, pero estoy hablando de una persona que... Como le pegó a Fede. No, pero una persona mediática como es él, que, digamos, mediatizó todo, habló de su vida privada siempre sin tapujos. Y llegó un momento donde realmente tuvo que meterse para adentro y a partir de eso él dijo, no sé si estoy tanto para esto a raíz de una enfermedad. Y lo entendió. Y al día de hoy fue un tipo que tomó otro tipo de decisiones porque también estaba acostumbrado y lo traía todo para traer también agua a su mujer. Fue bastante resiliente, digo, después de la enfermedad. Volvió, volvió con todo. No, no, no. Volvió a todo. No lo para nada, Fede. No se puede analizar, pero digo, es las decisiones que tomó a nivel carrera, sí. Le sirvió también mucho para comunicarlo. Totalmente. Él se convirtió en una voz muy importante para prevenir el cáncer de colas. Y me parece que eso es muy bueno y muy bueno para él y para los demás. Pero interrumpió su trabajo. Digo, se recluyó a su tratamiento y hasta que no estuvo, de alguna manera, negativizado, no salió. Bueno, pero cada uno lo vive como puede, cada enfermedad distinta, cada persona con la misma enfermedad reacciona de una manera distinta. Porque cada cuerpo es diferente. Y Aguanda, si ella hubiese dicho el primer día tengo esto, yo creo que en algún punto hasta lo hubiesen cuestionado.